This is me, this is me, this is me, auto, pop is act like a bottle, sippin' TalkSix, el nuevo CEO de Twitter, el magnate Elon Musk, como sabemos compró la famosa plataforma conocida como Twitter, la cual desde su compra ha generado bastante controversia. Sin embargo ahora, sorprendió a los internautas este martes al designar de broma a un perro virtual de la raza Shiba Inu, llamado Flocky como el nuevo CEO de Twitter, el actual segundo hombre más rico del mundo, incluso presumió que el nuevo Chef Exclusive Offer, abreviado como CEO de Twitter, es genial con los números. El nuevo CEO de Twitter es asombroso, mucho mejor que ese otro tipo, fue el mensaje que dejaría al dueño de Tesla, comparándolo en tono sarcástico con su gestión al frente de la propia red social, y tiene estilo. Presumió de igual manera el multimillonario, mostró una imagen con el lomito vestido, con la camisa negra de cuello de tortuga y lentes de armazón de pasta, al estilo de los empresarios de Silicon Valley. Y es que hay que recordar que a finales del año pasado, Musk destacó que renunciaría al cargo del director ejecutivo de Twitter, tan pronto como encontrar a alguien que lo reemplace. Hasta el momento, fuera de bromas, no he encontrado ningún candidato. Renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto, como para aceptar el puesto. Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores. Escribía también en su cuenta personal de Twitter. Y es que de igual manera, hay que destacar de otra forma, que todo se dio gracias a una encuesta en su propio tuit, en la cual preguntó a todo el mundo, sobre todo usuarios de la red social, si debía renunciar como CEO, asegurando que entendería los resultados que se mostraran, tanto a favor como en contra. De un total de 17.502.391 votos, 57.5% votó que renunciara como CEO, contra el 42.5% que eligió como no, que se quedara como CEO. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece el nuevo CEO de Twitter? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, deja tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto, ya has visto Top 6. Hasta luego.